hola bienvenidos a todos y en este vídeo le vamos a enseñar cómo realizar un midfey paso a paso con técnica súper súper fácil familia bueno el primer paso es utilizar la trimmer y si no tiene la trimmer recuerde que puedes utilizar la cero palanca totalmente cerrada y así vamos a marcar nuestra primera línea guía en este tipo de cabellos debemos realizar muy bien los pasos familia bueno ahora utilizaremos la cero palanca abierta y así vamos a marcar nuestra segunda línea guía si es de gran ayuda para ti este vídeo ayúdame a compartirlo en todas tus redes sociales darle like y hacer un buen comentario familiar ahora vamos a utilizar la misma guía cero pero le vamos a cerrar la palanca poco a poco y vamos a empezar a desvanecer la línea que nos quedó cuando pasamos la trimmer cuando realizamos el primer paso nos quedó una línea y esa línea es la que vamos a empezar a desvanecer cerramos un poco más la palanca y continuamos desvaneciendo para terminar este paso cerramos totalmente la palanca por completo y así vamos a terminar de desvanecer esta línea que nos quedó al momento de pasar la cero palanca abierta recuerde familia que esa línea no es la línea no es la de la cero palanca abierta esa línea es de la trimmer el primer paso que nosotros realizamos lo que pasa es que al momento de pasar la cero palanca abierta ahí nos muestra esa línea una vez nos marca la línea inmediatamente ahora pasamos la guía número uno palanca abierta y vamos a marcar nuestra tercera línea guía recuerde que la primera línea guía fue la trimmer la segunda línea guía fue la cero palanca abierta y ahora la tercera línea guía es la guía número uno palanca abierta bueno aquí vamos a empezar a desvanecer y vamos a utilizar la misma guía número uno pero palanca totalmente cerrada y vamos a darle sobre la línea que nos quedó cuando pasamos la guía cero palanca abierta por nada en el mundo no olvides suscribirte a mi canal darle like y compartir todos mis vídeos en todas tus redes sociales bueno familia el siguiente paso es utilizar la 0.5 palanca al centro y vamos a empezar a desvanecer la línea que todavía se nos ve familia esto es un paso súper súper fácil y no olvides compartir este vídeo familia que es una gran ayuda para nosotros bueno en forma de cuchareo vamos desvaneciendo poco a poco esa línea cerramos totalmente la palanca y vamos a utilizar las puntas de la máquina porque todavía se nos ve la línea tenemos que desvanecer por completo esa línea familia bueno familia ahora vamos a hacer un paso que ustedes se van a dar cuenta cuando ya tengan experiencia en hacer los cortes familia y que es que ustedes van a ver detalles van a ver líneas por el momento ahora que están aprendiendo son principiantes no se van a dar cuenta pero más adelante si se dan a dar cuenta que cuál tiene que borrar esa línea bueno familia el siguiente paso es utilizar la guía número 2 y vamos a marcar la siguiente línea guía familia recuerda y no olvides compartir este vídeo en todas tus redes sociales familia en youtube nos consigues como jets barber sigue nuestro canal de youtube y eso es una gran ayuda para nosotros familia bueno vamos a realizar este paso en forma de cuchareo para no subirnos mucho en el corte familia bueno ahora vamos a empezar a desvanecer y para eso vamos a utilizar la 1.5 palanca abierta familia la línea que vamos a desvanecer es la que nos quedó cuando pasamos la guía número 1 pero qué pasa que al momento de pasar la guía número 2 es que se va a marcar esa línea familia del resto no se marca todavía la línea por eso la vamos a desvanecer con la ccola 1.5 palanca abierta ahora empezamos a cerrar poco a poco la palanca y seguimos desvaneciendo hasta verla desvanecido por completo esa línea familia bueno el siguiente paso es proceder a hacer la marcación de nuestro cliente familia tratemos de hacer una marcación bien precisa tratemos de utilizar muy bien la navaja no maltratemos al cliente estiremosle bien la piel familia rociamos buena agüita y pues aquí lo dejaré hasta que termine el vídeo con esta marcación familia bueno aprovecho el vídeo para mandarle un saludo a Giancarlos pizziotti es el tutor de jayzi pro barber familia otro influencer más es miembro de esta familia somos familia esto es una sola familia un solo grupo van a venir más personas que le van a enseñar más contenidos de familia porque a nuestra familia lo que le gusta es enseñar y compartir todos nuestros conocimientos con ustedes familia bueno familia mil bendiciones a todos y hasta un próximo vídeo familia y Gracias por ver el video.